Este es el mapa de Latinoamérica Cada mob de Minecraft ha recibido un país aleatorio que tendrá que defender Y esta ruleta decidirá que mob va a comenzar a batallar Y en este caso, ha salido... ¡El Enderman! ¡Perfecto! Y como podemos ver, el Enderman está defendiendo Venezuela Y ahora veremos a qué dirección tiene que atacar Y eso lo decidirá esta flecha de aquí Vamos a ver... Y va a atacar hacia el lado derecho Y a su lado derecho tiene a este Zoglin Así que, tenemos al Enderman y al Zoglin por aquí Y la batalla va a comenzar ¡Bum! Vamos a ver quién gana Y como podéis ver, el Zoglin está atacando ya al Enderman ¡Dios, Dios, Dios! ¡Están batallando, están batallando! ¿Quién conseguirá ganar y quedarse con el territorio del otro? ¿El Enderman o el Zoglin? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios! ¡Y ha ganado el Enderman! ¡Felicidades! Y con esto, el Zoglin ha sido derrotado Y el Enderman ha dominado este territorio Y nuestro objetivo será descubrir qué mob va a dominar todo Latinoamérica Ahora le volvemos a dar a la ruleta Y vamos a ver qué mob va a atacar esta vez Y esta vez ha salido... ¡El Aldeano! ¿Y hacia dónde va a atacar el Aldeano? Lo vamos a comprobar ahora Y va a atacar a su lado izquierdo Vamos a buscar dónde está el Aldeano Y como podemos ver, el Aldeano está defendiendo República Dominicana Y si tiene que atacar a su lado izquierdo, va a tener que atacar al Cocodrilo ¡El Aldeano lo tiene muy complicado! Y tenemos al Aldeano por aquí Y al Cocodrilo por aquí Vamos a quitar el muro en 3, 2, 1... ¡Vamos allá! ¡Dios! ¡El Cocodrilo va a atacar al Aldeano! ¡Dios, y lo ha agarrado! ¡Corre, Aldeano, corre! ¡No, se lo está llevando! ¡Se lo está llevando! ¡Va a morir el Aldeano! ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos, Aldeano! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Ha ganado el Cocodrilo! Y por muy buen intento que haya hecho el Aldeano en atacar el territorio del Cocodrilo Lo siento mucho, Aldeano, pero has muerto Y ahora el Cocodrilo ha dominado República Dominicana Y ahora el Cocodrilo que estaba defendiendo Haití ha dominado República Dominicana Reajustamos el tamaño y ahora República Dominicana es mucho más grande Y vamos a ver cuál es el siguiente mob que va a atacar Yo no sé por qué, pero tengo fe de que el monito va a dominar el mundo Vamos a ver qué mob le toca ahora atacar Y tenemos al Enderman de nuevo Ok, Enderman, ahora dime a quién vas a atacar Y ataca a su derecha El único problema, Enderman, es que a tu derecha no tienes nadie Así que vamos a volverle a dar a la flecha Y ha tocado hacia arriba Y el Enderman tiene al Golem justo arriba Así que le va a tocar enfrentarse a un Golem Y aunque podáis ver que el Enderman tiene más territorio que el Golem Que es súper pequeño No significa que este Enderman sea mucho más fuerte Y ahora colocamos cada mob en su lado Y que comience la batalla Vamos allá Ok, el Enderman ya se ha tirado a atacar al Golem Vamos, vamos Dios Ha sido una derrota aplastante para el Enderman Y el Golem que tenía un territorio súper pequeño Acaba de terminar con el Enderman Y ahora el Iron Golem ha dominado todos los territorios del Enderman Así que ahora es mucho más grande Y ahora el Golem es muchísimo más grande Se ha quedado con todos los territorios del Enderman Y ahora el Golem se acerca cada vez más a la victoria Pasando de solamente tener Puerto Rico A dominar Venezuela Y las Guayanas Y ahora le volvemos a dar a la ruleta Vamos a ver a quién le toca esta vez A ver, nos acercamos más al ganador No puede esperar a ver quién es el que domina todo Latinoamérica Esta vez le toca pelear al Cocodrilo Tenemos de nuevo al Cocodrilo Pero ¿contra quién va a batallar? Va a batallar hacia abajo Y abajo seguro que tiene a alguien Dios, y hacia abajo tiene a dos contrincantes Al Tigre y al Iron Golem Pero ¿a quién de los dos va a atacar? Y es que si hacemos una flecha hacia abajo Toca contra el territorio del Tigre Pero por muy poco Así que ahora tenemos que colocar al Cocodrilo por aquí Y al Tigre por aquí Los enfadamos a los dos Y vamos a ver quién gana Dios, están batallando los dos Tanto el Tigre como el Cocodrilo Pero espera un momento Que el Cocodrilo ha agarrado al Tigre Y no le está dejando moverse Este Cocodrilo Es un contrincante abominable Dios mío, agarra a sus presas Y las muerde hasta acabar con ellos Es imposible que el Tigre gane esta partida Vamos, no tiene ninguna sola oportunidad No, ha muerto el Tigre El Cocodrilo es muy feroz Agarrando a sus presas Y como podemos ver Ha ganado el Cocodrilo Así que lo siento mucho, Tigre Pero el Cocodrilo ha dominado tu territorio Y ahora el Cocodrilo es mucho más grande Pero todavía quedan muchos países más Y de hecho aquí hay algunos países muy pequeños Pero con contrincantes increíbles Como el Elefante o el Canguro Así que vamos a ver a quién le toca esta vez Vamos allá Vamos, 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 vamos Y esta vez le ha tocado ¡Al Canguro! ¡No! ¡Al Cocodrilo de nuevo! Pero qué probabilidades estas, eh Un montón de mobs Y ahora vamos a ver Contra quién va a pelear este Cocodrilo Giramos la flecha Y... Hacia... Creo que hacia allí Arriba a la derecha ¡Oh, sí que tiene alguien! ¡Dios! Va a batallar el Cocodrilo Contra el Iron Golem Esta batalla va a ser súper épica Los dos son muy buenos contrincantes Hacemos aparecer por aquí Al Iron Golem Y colocamos por el otro lado al Cocodrilo ¡Y vamos allá! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Los dos van para allá! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Dios! ¡¿Qué?! ¡El Golem se ha fundido al Cocodrilo! ¡Dios mío! ¡Le ha reventado! ¡Con tan solo dos golpes! Pero si vemos en la repetición Mirad, en el aire El Cocodrilo Agarró al Iron Golem Así el Iron Golem Pudo acabar con él Este tipo es muy poderoso Y no puede ser Ahora el Cocodrilo Ha perdido todos sus territorios Que van a ser dominados Por el Iron Golem ¡Dios santo! El Iron Golem Está dominándolo todo ¿Habrá algún mob Que pueda pararle? Pues lo descubriremos ahora Vamos a girar la ruleta Y a ver a quién le toca batallar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Le toca a el mono ¡No, el Zombie Piglin! O Pigman para ser más exactos Y como podemos ver El Pigman está dominando Costa Rica Y tiene mobs muy fuertes en los lados A un elefante Y a, bueno, tiene una mosca Que no creo que sea muy poderosa Así que ahora giramos la flecha Y tiene que batallar Hacia arriba a la derecha Vamos a ver a quién tiene arriba a la derecha Y tiene exactamente a un invocador Así que vamos a enfrentar a un invocador Contra un Piglin zombificado Colocamos al Piglin zombificado por aquí Y al invocador por aquí Y ha llegado la hora de batallar ¡Vamos! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Dios! El Zombie Piglin está atacando muchísimo ¡Dios! ¿Qué? Ha acabado con el invocador ¡Eh! Pero oye, eso no se vale Los Bex han acabado con el Zombie Piglin No, no, no Aquí quien ha ganado es el Piglin Así que lo siento mucho, invocador Pero el Piglin se ha derrotado Y ahora el Zombie Piglin Es mucho más grande Le volvemos a dar a la ruleta Y... Vamos a ver a quién le toca esta vez batallar Le toca batallar Al Zombie Piglin de nuevo ¿O qué? Sí, sí, sí Súper justito Que le toca batallar contra Izquierda hacia abajo Y eso es exactamente Izquierda hacia abajo Vamos a partir exactamente De que este es su territorio original Así que Izquierda hacia abajo No tiene nada Así que si partimos de su territorio original No podemos decidir contra quién va a batallar Así que vamos a tomar este ahora Como su territorio original Y va a tener que batallar Contra... Podría ser contra la mosca Pero no Ha tocado la rana gigante Y tenemos por este lado Al Piglin Zombie Y por aquí al sapo gigante Y vamos a ver quién gana Tiramos el muro Y van a batallar Dios, el Piglin Zombie está súper decidido Mira el sapo gigante Está sacando su lengua ¡Dios! No me puedo creer que el Zombie Piglin Sea tan poderoso Acabado con un montón de mobs Así que este ha sido el ganador Y como podemos ver El Zombie Piglin Ha destrozado al sapo gigante Y ahora el Zombie Piglin Tiene muchos más territorios Hasta tres territorios Y acá acaba de dominar Honduras Ahora mismo los mobs Que más fuertes están Son el Iron Goole El Zombie Pigman Y bueno El... El mono Que está dominando Brasil Y espero que gane La verdad Le volvemos a dar a la ruleta Y esta vez le toca Exactamente a... ¿La mosca? ¿O el ornitorrinco? A ver, a ver, a ver ¿A quién le ha tocado? ¡Al ornitorrinco! Esto va por ti, Turbo Vamos a ver Contra quién va a batallar Y es que va a batallar Hacia abajo a la izquierda Y es que el ornitorrinco Que está defendiendo Guatemala Va a atacar exactamente A El Salvador Que es exactamente Un canguro Así que vamos a colocar Al ornitorrinco Y al canguro Y vamos allá Que batallen entre los dos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El canguro va a atacar A un ornitorrinco! ¡No! Pero el ornitorrinco Ha envenenado al canguro ¡Dios! El ornitorrinco ha muerto Pero el canguro sigue envenenado ¡Ah, no! Ya se le ha pasado El efecto del veneno Y mirar, está súper pana Así que ha ganado Definitivamente el canguro Y como podéis ver El Salvador Ha dominado Guatemala Y el canguro Es mucho más grande Y vamos a ver A quién le toca batallar Va a pelear ahora Zombie Piglin Contra Vamos a ver Arriba Arriba a la izquierda ¿Qué es exactamente? Zombie Piglin Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda No tiene nada Así que le vamos a volver A dar a la ruleta Le ha tocado A la izquierda Más a la izquierda Más a la izquierda está ¡Está México! ¡No puede ser! El zombie Pigman Va a luchar Contra el Pillager Está defendiendo a México Esto va a ser una batalla Entre Cuba Y México Así que ahora tendrán que batallar El Piglin zombificado Contra este Pillager En 3 2 2 1 1 ¡Vamos! 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 ¡No puedes! Dios, Dios, Dios El Piglin zombificado Es demasiado poderoso Es que el Pillager No ha tenido ninguna oportunidad Así que lo vamos a repetir No me ha convencido Este resultado Vamos a volver a colocar Por aquí al Piglin El saqueador Y enfadamos a este Y enfadamos a este otro Y ahora sí que se iban a batallar ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No batalla! No, no le da tiempo A lanzar su ballesta Es muy lento Lo que quiere decir Que tenemos ganador Y es el Piglin zombi Le ha matado De tan solo 3 golpes Y esto decide Que Cuba Acaba de terminar Con México ¡Vamos allá! Ha dominado Un montón de territorio Este Zombie Piglin Para mí Ahora es uno de los mobs Más poderosos De todo Minecraft Ha acabado con un montón de mobs Y ahora veremos ¿Quién es el que batalla ahora? Y va a ser exactamente Vamos allá Vamos allá Vamos allá Y le toca batallar Exactamente al ¡Zombie Piglin de nuevo! ¡O al elefante! ¡Al elefante! Le toca batallar al elefante Vamos a ver si tiene alguna oportunidad Y le toca batallar Contra Vamos allá Hacia ¿Arriba a la derecha? ¿Quién tiene arriba a la derecha? El elefante va a batallar Contra el Iron Golem Esto sí que va a ser una auténtica batalla Buscamos al elefante Y lo vamos a colocar Exactamente por aquí Y por aquí vamos a colocar al Iron Golem Y vamos a hacer que se peleen Estos dos ¡Vamos allá! ¡Y vamos al elefante! Va súper poderoso contra él ¡Pero no! El Iron Golem Es demasiado poderoso El elefante no ha tenido Ni una sola oportunidad Contra este bicharraco Quiere decir que Panamá Defendido por el elefante Es dominado por el Iron Golem Ya nos quedan muy pocos mobs Ganará el zombie piglin La mosca El canguro El Iron Golem La araña El blaze El mono La bruja El piglin bruto El rabajer El oso polar O el husk Yo creo que el que más oportunidades tiene ahora Es el mono Siendo muy sincero ¡Mira cuánto territorio tiene! Y vamos a ver a quién le toca ahora Vamos a la ruleta Y le toca ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Estoy emocionado! Me toca al rabajer O a la bruja A la izquierda ¿A quién tiene a la izquierda? O tiene dos posibilidades Al blaze O al husk Pero la flecha apunta ligeramente hacia arriba Así que le toca batallar contra el blaze Y esto va a ser una batalla Entre Bolivia Y Perú Y vamos a colocar por aquí a los contrincantes Tenemos a la bruja Que la vamos a enfadar ya Y al blaze Que también lo vamos a enfadar Y vamos a ver quién gana ¡Dios! La bruja le está tirando pociones Le ha tirado una poción de veneno Y una de daño instantáneo ¡Dios! El blaze también le está lanzando sus bolas de fuego Ah, pero el blaze no está teniendo mucha oportunidad Tiene muchos efectos de poción ¿Quién puede ganar? ¡Y no acierta ni una! ¡Blaze! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No ha acertado ni una sola bola de fuego! ¡Mirad a dónde ha tirado las bolas de fuego! ¡Está inútil! Y la bruja se ríe normal Porque has ganado ¡Jejeje! Y esto hace que Perú se ha derrotado Y la bruja representando a Bolivia Gane el territorio Y ahora la bruja es mucho más grande ¡Ya haré esto! Pero vamos a reubicar al zombie piglin Porque ahora el zombie piglin Va a estar dominando México ¡Perfecto! Y ahora le toca batallar ¡Vamos allá! Quedan muy pocos contrincantes Ahora sí que sí se viene la decisiva Le toca batallar a... ¡La mosca no! ¡Al mono capuchino! ¡Ha llegado la hora! ¡Monito dominando Brasil! ¿Contra quién te va a tocar batallar? ¿Será contra el piglin bruto? ¿La bruja? ¿El iron golem? ¿O el rabajin? Vamos a descubrirlo Y le toca contra... ¡Dios! ¿Quién está arriba a la izquierda? ¡No puede ser monito! ¡No puede ser monito! Arriba a la izquierda está el iron golem! La verdad dudo mucho que tenga alguna posibilidad contra él Pero lo vamos a descubrir igualmente Así que colocamos por aquí al iron golem Y por el otro lado al mono capuchino Enfadamos al mono capuchino Le damos al botón Y enfadamos al iron golem ¡Y vamos allá! ¡Van a batallar! ¡Dios! ¡No! ¡Monito! ¡Tenía fe en ti! Pensaba que Brasil ganaría Pero no El iron golem acaba de terminar con el mono capuchino Que representaba a Brasil Por lo que él desaparece Y Brasil es dominado por el iron golem ¡Dios mío! ¡Es enorme! Evidentemente ahora voy a apostar porque va a ganar el iron golem ¡Dios santo! Es demasiado poderoso Vamos a ver... Le toca pelear ¡Al... ¡Al Haas! Como podemos ver domina Chile Contra... Vamos allá Abajo ¿Abajo tiene a alguien? No, abajo no tiene literalmente a nadie Hay que volver a darle a la ruleta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la izquierda! No, a la izquierda tampoco tiene a nadie Parece que el Haas no quiere batallar contra nadie Le volvemos a dar otra vez Y... ¡Hacia arriba! ¿Quién está arriba? Dios, está la bruja justamente Así que Chile se va a enfrentar Contra Perú y Bolivia Así que tenemos por aquí al Haas Y tenemos a la bruja Enfadamos a uno y enfadamos al otro Vamos allá Y vamos a ver quién gana ¡Dios! El Haas va súper decidido ¡Ay! ¡La bruja ha fallado! ¡Cuidado, bruja! ¡Cuidado! ¡Vas a morir! Yo creo que la bruja aquí no tiene ninguna posibilidad ¡Chile va a ganar! Va a ganar Bolivia y Perú ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos, vamos, bruja! Dios, la bruja está tomando un montón de pociones Le tira una poción de veneno Pero al zombie le da igual ¡Le gana! Y el Haas ha ganado a la bruja Dios, estos zombies están muy chetados Ya que no les afecta Ni el veneno ya que les recupera Y además tampoco la luz del sol Y con esto la bruja ha sido derrotada Y Chile domina Perú Y Bolivia El Haas ahora es mucho más grande Todavía nos quedan unas cuantas batallas más Como por ejemplo Vamos a darle de nuevo a la ruleta Y tenemos por aquí ¡Al Piglin Bruto! Dios, el Piglin Bruto va a batallar por primera vez Y el Piglin Bruto tiene varias posibilidades Tanto el Oso Polar Un Iron Golem E incluso el Haas Que son sus países Golendantes Y vamos a ver contra quién de ellos tres batalla ¡Arriba a la derecha! Y arriba a la derecha está El Iron Golem El Iron Golem cada vez domina más Así que vamos a colocar por aquí al Iron Golem Y vamos a colocar por aquí al Piglin Bruto Y vamos a ver quién gana ¡Vamos allá, vamos allá! Dios! Yo creo que aquí el Iron Golem va a ganar ¡No! Dios El Iron Golem casi muere Ha estado a un toque Y el Piglin Bruto Ha muerto de tres golpes o cuatro Ha resistido bastante No es fácil aguantar al Iron Golem Pero tenemos nuevo ganador Por los pelos Quiere decir que el Piglin Bruto ha muerto Y Iron Golem vuelve a ganar Es el que más territorios tiene hasta ahora Pero no por mucho tiempo Vamos a ver a quién le toca ahora Y esta ronda le toca batallar ¡Ah! Dios El canguro ¿Contra quién le va a tocar? Y recordemos que el canguro estaba dominando Tanto El Salvador como Guatemala Tiene muy poco territorio pero creo que lo puede hacer bien Y le toca batallar contra ¿Abajo? Abajo no tiene a nadie Así que habrá que volver a darle a qué Y le ha tocado abajo a la derecha Y abajo a la derecha tenemos a la Mosca Pero por un pelo podría haber batallado contra el Zombie Piglin Así que ya tenemos batalla Canguro contra Mosca Vamos allá ¿Quién ganará? Dios el canguro va decidido Pero parece que no Ha acabado con ella de un solo hit De un solo golpe Es que la Mosca era muy débil Por lo que la Mosca es eliminada Canguro domina otro territorio Se vuelve ligeramente más grande Pero tenemos que fijarnos que este de aquí no es su territorio Ya quedan muy pocos mobs ¿Quién logrará dominar todo Latinoamérica? Vamos a ver a quién le toca esta vez Vamos allá, le toca Parece ser que al Hask ¿Contra quién va a batallar? Le toca batallar contra el lado izquierdo No tiene a nadie en el lado izquierdo Así que hay que darle de nuevo Le toca al lado derecho Y al lado derecho Y al lado derecho Tiene al Iron Golem Lo siento mucho Hask Pero creo que aquí no tienes ninguna oportunidad Vamos a ver quién gana esta vez No, pero es que el Hask muere de dos golpes No tenía ninguna oportunidad Ya lo sabía yo Iron Golem gana la partida Y con esta simple jugada domina Perú Bolivia y Chile Dios ha dominado gran parte de Latinoamérica ¿Podrá alguien pararle? Vamos a descubrirlo Ahora le toca a... Le toca al canguro Al zombie piglin No al canguro Y canguro va a tener que pelear Exactamente contra... ¿Arriba a la derecha? Arriba a la derecha Tiene... Dios Este es un territorio del zombie piglin Así que ahora le toca luchar al canguro contra el zombie piglin Colocamos por aquí al canguro Y por aquí al zombie piglin Y vamos a ver quién gana Dios, el canguro empieza muy fuerte Pero le está consiguiendo atacar ¡Oh! Le ha dado un golpe ¡Dos golpes al canguro! ¡Dios! Y el canguro gana al zombie piglin Podría haber ganado perfectamente al zombie piglin Porque tenía una espada Pero el canguro con sus puños le ha ganado Lo que hace que el zombie piglin muera Y canguro domine todos sus territorios Ahora canguro es mucho más grande Ya que tiene demasiados territorios Y queda la araña de cueva que está por aquí El oso polar El rabajer Y el iron golem Que es enorme ¿Quién saldrá victorioso de esta batalla de dominación en Minecraft? Vamos allá Y ahora le toca batallar Al rabajer ¡No! ¡Al oso polar! Es la primera vez que lo vamos a ver en batalla Le toca luchar contra Vamos a ver Justo a su izquierda Y es el iron golem Ha tocado el territorio de Chile Va a ser muy épico Vamos a colocar por aquí al iron golem Tenemos por ahí al oso polar Y vamos a ver ¿Quién consigue ganar? Dios, mira, ahí se van a enfrentar Dios, 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 Dios El oso polar está atacando al iron golem No tiene ninguna posibilidad Dios, le está haciendo mucho daño al oso polar Dios, puede ser que gane el oso polar Vamos, 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 vamos Vamos oso polar Confío en ti Dios, tiene mucha vida El oso polar Vamos, vamos, vamos ¡Dios! El oso polar Acaba de derrotar Al más poderoso mob Al iron golem Esto así no me lo esperaba Siempre pensé que el oso polar era mucho más débil Por lo que el iron golem muere Y oso polar Gana todos estos territorios Dios Tiene un montón de territorios Vuelve increíblemente grande Dios santo Y ahora esta batalla es entre el oso polar La araña, el canguro y el rabajer Dan solamente cuatro mobs Vamos a ver a quién le toca ahora Y le toca a... ¿Ser la araña de cueva? ¿La araña de cueva? No, al rabajer Rabajer contra... Solamente tiene una posibilidad Y es exactamente Va a tener que batallar Va a tener que batallar Contra el oso polar Es mucho más poderoso Y vamos a colocar por aquí A nuestro oso polar Y a nuestro devastador Y vamos a ponerlos a batallar ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién va a ganar? Dios, el rabajer está atacando mucho más ¡Dios! Y el rabajer Acaba de destronar de todos sus territorios A el oso polar Y ahora el oso polar es eliminado Y el rabajer domina todos los territorios ¡Dios mío! Tirar todo esto Y se vuelve mucho más grande Estamos muy cerca de saber Quién va a dominar Latinoamérica Y ahora solamente tenemos tres posibilidades Vamos a ver quién gana ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Le toca batallar A la araña de cueva ¡Dios! No me esperaba que le tocase batallar a ella Y va a batallar contra... Vamos allá Arriba a la izquierda No, arriba a la derecha Y arriba a la derecha Está exactamente el rabajer Lo siento mucho, araña de cueva Pero no tienes ninguna posibilidad Colocamos por aquí al rabajer Y obviamente... ¡Ja, ja, ja! El rabajer le ha metido solo un golpe a la araña de cueva Y ha ganado Lo que nos deja solo a dos contrincantes La araña de cueva es eliminada El rabajer domina su territorio Y nos deja a dos contrincantes El rabajer contra el canguro Ha llegado la hora de la batalla final ¿Quién dominará a Latinoamérica? Colocamos al canguro en el lado izquierdo Al devastador en el lado derecho Ya ha llegado la hora ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y es el rabajer súper poderoso! ¡Acaba con el canguro! ¡Y tenemos ganador! Rabajer Ha dominado Todo Latinoamérica ¡Felicidades, Rabajer! ¡Eres el ganador! Suscríbete si te ha gustado el vídeo Aquí tendrás otros vídeos que te interesen Encontraste los aguitas escondidos Estaban en estas tres posiciones ¡Suscríbete si te ha gustado el vídeo!